Bienvenidos a un día en el área en el día. En el área de cocina se realizan desayunos para las personas de la tercera edad, a domicilio o en los comedores de las comunidades. Se realiza el programa de pizca de amor, donde se entrega verdura, comida, apoyos sociales, así como jornada médica con chequeos médicos, terapia física, trabajo social y estilismo. Todo esto para la gente josefina de manera gratuita. En el grupo de INAPAM se promueve el desarrollo humano integral de los adultos mayores, realizando eventos, excursiones turísticas a los diferentes municipios del estado, entre ellos San Juan de los Lagos, Tepezalá, Calvillo y Aguascalientes, así también como talleres de bordado, canto, baile y juegos tradicionales para que puedan pasar un rato agradable. Apoyando a las personas vulnerables con la jornada de limpieza en el hogar, además el DIF cuenta con áreas como jurídico y psicología. ¿Todos somos DIF? ¿Todos somos DIF? ¿Todos somos DIF? ¿Todos somos DIF?